Se ha iniciado investigación policial sobre los hechos del pasado 8 de abril en Santiago del Teide. El alcalde, el popular Emilio Navarro, paseaba de copiloto en la caravana por distintas localidades que recorrían el municipio, como así atestiguan estas imágenes captadas en Puerto Santiago. Bueno, la verdad que lo primero, disculpa, porque la verdad que ha sido un error por mi parte, pero un alto reflejo que podemos tener y que tampoco me puedo neutralizar tan rápido. La verdad que es una situación que no solo hay los cumpleaños, sino que son los bomberos y protección civil los que acuden, pero coincide que los sábados recorremos un poco con la policía local y con ellos, las calles, para agradecer a todos los profesionales y voluntarios que están trabajando, pero también agradecer a la población el comportamiento que están teniendo y que sepan que estamos ahí para ayudarlos. Canal 10 Televisión ha podido confirmar que existe una investigación de los hechos. Nos cuentan fuentes policiales que se trata de una investigación sobre hechos y no sobre personas. Tras la publicación del vídeo en este medio de comunicación en el que el alcalde popular besaba a una vecina sin mascarilla en plena cuarentena, hay reacciones políticas. En nuestro comunicado hemos simplemente solicitado cordura, responsabilidad y sentido común. Las imágenes que hemos visto desde luego son una auténtica irresponsabilidad. Ya el alcalde ha pedido perdón y nosotros lo que solicitamos es que no se vuelva a producir. Estamos en una situación muy complicada y lo que no cabe en ningún homenaje de tipo popular que se está haciendo en estos momentos es la presencia política porque creo que desvirtúa además el propio homenaje. Con lo cual dejemos que los ciudadanos expresen su apoyo y su reconocimiento a sanitarios, a cuerpos de voluntarios, a fuerzas y cuerpos de seguridad, a las personas que nos atienden cada día en los supermercados, en las gasolineras, transportistas, etc. Pero que no se aproveche eso para este tipo de cosas porque cuando se está donde no se tiene que estar, corres el riesgo de verte en un embolado como el que acabamos de ver en los medios de comunicación sin ninguna necesidad. Si el alcalde no hubiese estado en esa caravana, pues no estaríamos hablando de esto hoy y eso es que hay que tenerlo en cuenta. Canal 10 Televisión ha contactado en dos ocasiones para solicitar información sobre este asunto con el gabinete de prensa del gobierno de Santiago del Teide, obteniendo como respuesta una negativa a hacer declaraciones en ambas oportunidades.